Que lo que de este lado, Michelle Jiménez representando a Capel 2, 2014, se le llega una vaina bien. Tú, 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 tú me conoces, AK JL mamentado, si no lo soy dime tú. En cual bloque no he sonado, no son uno ni dos, lo que tengo futrado. No hago coro con todo el mundo, no es que yo soy cotizado. Las mujeres que se asombran toditas, yo les rapao y sin tener que coger hombre, yo siempre ando laqueado. Tengo lo que te fascina, me laqueo de vitrina, si ponen el disco tuyo. Busca sonido, el coba se lleva a la bocina, con una gracia en los pies, parando el tránsito en la esquina. Anda craneando de party en party con un flow más de hinchina. Capeando en 2 en alta, tú ni te imaginas, tu loca la tengo rápida porque le di con mesina. Es lo que yo voy matando un Gary, préndelo pa' bajar, lo que hicimos pa'l party. Pa' los que no tienen letra, yo traje a la venta, cotorra carcelera en una bolsa de 50. Deja tu bulto, que no vivo de lo atraco, vivo de la peluquería, vuelando caco. Maco, déjalo que esa gente tan clara, donde quiera que llegamos somos los que damos para. Tenemos el flow, y eso aquí no se compara, los croquis tan nuevos y la pinta bajo muy cara. Pa' los que viven hablando, que le doy a la mar y a Manguela, camisito y los zapaticos Ferrari. Aquí no te cruces, si te pasas te ejecuto. Veo, soy un bobo, pero lindo soy un puto, deja tu mediante. Dime cuál es tu macuto, si es la misma novia tuya, tú estás clara que le cruces. A las mujeres de ustedes, yo les rompo su pussy, tú no me conoces, yo soy el flaco Gucci. El negro que tiene el flow, el que todo le luce, y en este disco le estoy dando con la UCI. Pile mujeres a cuarta, hoy llegando en alta, no te pases conmigo, no busques que yo te parta. Tengo mi talento, tengo mi respeto, tú me tienes de más y a tu jeva se lo meto. Tú pensaste que no iba a salir en esto, es que el tema sale claro si no sale de molleto. No repito vinta, pues que tengo mi clóset, ustedes son las varas, pero nadie lo conoce. Yo, yo soy el Gucci, yo, yo soy el Gucci, yo, yo soy el Gucci. El que tú no me conoces, yo soy el flaco Gucci. Desde que me levanto con el hierro en la mano, yo soy desenfuego nativo dominicano. Desde el maldito coro, yo soy el más bacano, ellos me ven en la calle y el respeto con la mano, bro. Mejor no pines, llámame a yo el cheito, pa' ni lo colines. Esa gente sí son rabia pa' que tú no desafines, que te dan pa' que tus ruedas sin caje, bola ni patines. Palomo, aquí se habla de plomo, ya tú sabes cómo somos, molestosos como el oso, esto no es derretoso. Yo tengo dos pistolas y tú apenas un filoso, vive haciendo bulto porque tú eres un baboso. Tú eres mariconazo, yo me busco el mazo, hasta los balazos te guía mi flow. La bala salió en el tema y no fue a Cuercerá, y en todos los parís que bajaba la presidenta era la y te tiré. Amágate loco y funetra y donde quiera que yo llego, doy para maldita man. Dijiste que me rompiste, yo creo que no fue así. En todos los parís que te veía, no compraba ni un mavi. Discúlpame por las veces que yo a tu mujer le di. Perdí la cuenta de tantas veces que me vení, y así tú hablas de mí. Dije que yo no he gatao y dirígenes si no me voy, hasta que cierren obligao. Tengo el estudio de Riden, de humo inundao. Y paloma locorita, carta IP, un virao. Ando para en todos los lados, diablo y no tú en payola. Donde quiera que la para llega, rompe una popola. Y usted y usted dequillao conmigo de cara mola. Y yo en una situación que casi me voy a yola. Capé alto, si bajo el parís dicen wow, con los bolsillos full de todo. Y sobrepasado de flow. Capé alto, porque somos bacanas. Las mujeres mandamos y a los guardias los cachamos. Capé alto, si bajo el parís dicen wow, con los bolsillos full de todo. Y sobrepasado de flow. Capé alto, porque somos bacanas. Las mujeres mandamos y a los guardias los cachamos. Llegué yo, entonces hay que darme un break. Yo soy Black y Jordan apoyado por la ley. Donde quiera que yo llego me tienen ubicada. Porque bajo con un flow que tú te lo quieres tripear. Mil mega divas, manito que me doy. Gracias a mi mamá hoy en día soy quien soy. Un chamaquito humilde de un barrio que yo soy. La menor es que esta mora dice que yo soy un playboy. Porque tengo un piquete más acertoso que Prince Roy. A nivel de pan ya yo me eche un par de pesos. Pila de mujeres también me quitan el queso. Y por una foto casi mente caigo preso. Y por una foto casi mente caigo preso. Y por una foto casi man. Flora G. Guzmán. Llegó la vara. Desde todas las famositas mucho estanquilla. Porque me monté en esta pista yo no quiero coro. Con tu toma locorita tengo mi sonido propio. Yo sé que a ti te quilla porque no sonate. Hablate, disparate, di que cuso la chino. Por eso tú la marca tú te desanquilla. Porque suena en todos lados. Internacionalmente de esta vaina me he burlao. Internacionalmente de esta vaina me he burlao. Internacionalmente de esta vaina me he burlao. Yo no quería salir en el campeón. Tú, tú, tú le estás ya tan camota. Ven pa' que lo capé y le llegue a la checha. Tienen el flow pero le falta la pecha. Manga tu cara es que yo mande la melcha. A los sin sospecha que la gente no brecha. Tú tabo y tu mango y yo cogiendo rango. A la que tú le montaste rato que yo la mango. Tengo mil mujeres pero una me controla. Me dicen el X, el X de tanto es que yo no chola. Mujeres que andan chulas yo le rompo la papola. Y a los guardias que se pasen les dejo caer la tola. Yo no hago coro por eso es que ando solo. Y cuando haga mi coro no voy a aceptar el magogo. Muchos me preguntan disque que gano con esto. No sabiendo que los likes yo mando mi respeto. En la calle me bosean. No voto, tú eres duro. Y con lo que no mangan disque pana yo sí que me curo. Manda la solicitud y bote de suscriptor. Dale pa' mi muro, maldito seguidor. Dale pa' mi muro, maldito seguidor. Mal, 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 maldito seguidor. Capé al dos y bajo el mar y dicen wow. Con los bolsillos pulgando y sobrepasado de flow. Capé al dos porque somos bajanos. Las mujeres mangamos y a los guardias los cachamos. Capé al dos y bajo el mar y dicen wow. Con los bolsillos pulgando y sobrepasado de flow. Capé al dos porque somos bajanos. Las mujeres mangamos y a los guardias los cachamos. Entró, sí, y vine a matar a tu otro novato, arriba a la mano los que son, cien fuegueros como yo, los que no dan mucho hago pa' cualquiera partir un blog, vine a demostrar que en el café hay dos, yo soy el mejor, nueve escuelas en esto, y ya hice mi respeto, sigan pensando en fama, mientras tu mujer, yo la tengo en mi cama, si tú tienes una manada, yo tengo una bomba, ve explotarlo a todo, la gente bacana, en este café hay dos. Entró Jimmy Live y vine a ponerte claro, no me hable del flow, que esto lo vemos, me pongo el caro, comenzaste primero, y ya te llevo milla, dime, húntate algo pa' tu ser pinilla, es que yo soy tu para, parece una gordita vieja y toda esbaratada, diciendo que eres bacana, con pinta en preta, te voy a soltar en banda, ya no me voy a rebajar, tú le landas a los famosos, ni así puede sonar, yo soy el que controla, vine menor y a cuarta, y tú co-colo, cuando paso por el blog, que todos se sienten solos, te pasaste conmigo, tú la macate, cuando tu mujer me ve, ese álbum disparate, capeando el dos, yo bajé con dos, cuando llego al party, se se foca con mi flow, cuando llego al party, se se foca con mi flow, capeando, si vamos al party, dicen wow, con los bolsillos, porque estoy sobrepasado de flow, capeando, porque somos bacanas, las mujeres, mandamos y a los water, los cachamos, capeando, si vamos al party, dicen wow, con los bolsillos, porque estoy sobrepasado de flow, capeando, porque somos bacanas, las mujeres, mandamos y a los water, los cachamos, el flaco gusti, representando, la gente bacana, ve que es lo que, no punto, famosito Jordan, Piri la Boa, Álvaro Ramírez, Patólico la Parra, Black Jordan, los Ranges Bumán, Michael Jiménez, Andy Lujo, Pico, Nobulto Zavarri, José, José Milán, el no giro, jajajajaja, le rompimos, alto palomo, ve que lo que, ve que lo que.